La pregunta que muchos se hacen ante la preocupación de la variante Omicron en el mundo y probablemente en nuestro país muy pronto, es cómo protegernos de la misma, cómo protegernos igual de los contagios en medio de la reactivación económica. Vamos a hablar con el médico infectólogo de la clínica Delgado, que veremos ahora mismo en pantalla. Allí se encuentra el doctor Carlos Medina. ¿Cómo se encuentra, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, si pudiéramos llegar a conclusiones de cuáles son las diferencias de algunos cuidados que tengamos que tener ante esta variante, para que nos lo precise, o si acaso tenemos que seguir cuidándonos igual de como hemos aprendido en estos casi dos años. Bueno, sí, en realidad lo que esta variante ha mostrado es algunas características en el aumento de transmisibilidad, pero lo que no se ha presentado es un cambio en la forma de contagio. La forma de contagio sigue siendo la misma, que es por vía respiratoria. Y en ese sentido, las medidas que ya conocemos, que es el distanciamiento social, el uso correcto de las mazarillas, espacios ventilados y evitar hacinamientos, son las medidas, aparte de la vacunación, más efectivas para poder disminuir el riesgo de contagio. Doctor, en la entrevista que veíamos hace unos minutos, el doctor Hernando Ceballos, ministro de Salud precisamente, no descartaba la posibilidad de cuarentenas. Realmente, para cómo está avanzando la vacunación y también las actividades económicas a nivel mundial, ¿corresponde o correspondería aplicar una cuarentena en algún momento, en unas semanas, en unos meses? Yo creo que en realidad las medidas que se instalan van a depender mucho de cuál sea el porcentaje y la adherencia a esta medida. No basta solamente con instalar una medida, sino cómo hacemos de que la población se diera a ellas. Y las cuarentenas en este momento posiblemente sea una medida que se instale la cual no tenga mucha adherencia. Pero, sin embargo, pues va a causar un gran gasto de recursos. Creo que en este momento lo más importante es optimizar esos recursos que tenemos y con ello, pues, principalmente priorizar vacunación, priorizar lo que es comunicación y poder, pues, optimizar las medidas ya conocidas para poder, de esta manera, disminuir el riesgo de contagio. Recuerdo que también hace unos meses ya la OMS hablaba de que la solución no necesariamente son las cuarentenas, sino ampliar los márgenes de vacunación o acelerar el ritmo de esta administración de dosis contra la COVID-19. Y ello también me permite preguntarle sobre posibles ampliaciones de toques de queda. Algo que aprendimos en algún momento el año pasado es que a menos rango de horario para la movilidad de los ciudadanos lo que ocasionamos es mayor aglomeración. Así es. Y eso se vio durante la primera y segunda ola, ¿no? En los momentos en los que se liberaba el toque de queda, toda la población se hacinaba y eso incrementaba el riesgo de contagio. Creo que estas medidas tienen que irse corrigiendo para poder optimizar justamente o disminuir, en este caso, el riesgo de contagio. Creo que el acerto que se queda o hacer rangos de horas acortados para que la población salga son medidas que han causado muchos problemas en su momento y creo que en ese momento no sería lo más óptimo. Correcto. Algo importante que estamos conociendo es que a pesar de las posibles características que se vayan a descubrir de la variante Omicron, probablemente mayor velocidad de contagio, algo que también veíamos con la Delta o con la Delta Plus, la gravedad de la enfermedad no es mayor de lo que ya conocíamos, pero es fundamental también que encuentre al paciente vacunado. Eso, digamos, tendría que generar conciencia de parte de las personas que de repente aún deciden no vacunarse. Así es. En realidad, esta variante es una variante que se ha sido catalogada como una variante de preocupación con las características que estas variantes tienen, pero es una variante de preocupación básicamente fundamental fundamentada en las mutaciones que se han encontrado, que no necesariamente va a tener el mismo impacto cuando eso se traduzca en la vida real. Entonces, es posible y se está viendo de que esta variante tiene una gran transmisibilidad, pero no necesariamente va a causar una enfermedad más severa o más riesgo de muerte, y aún no sabemos si es que las vacunas disminuyen en su eficacia contra esta variante. Y eso se va a ir viendo conforme se vayan haciendo estudios en las muestras de los pacientes que han sido infectados por esta variante y se vea pues la capacidad de las vacunas para poder controlarlo. De hecho, en esta búsqueda de, digamos, cautelar la seguridad, la salud, demás peruanos, la solicitud de tener que llevar el registro de vacunación a los lugares cerrados o en los viajes que se realicen, termina siendo un incentivo, digamos, proporcional a la necesidad que tenemos todos de poder cuidarnos de contagios o más bien de infecciones, doctor, ¿no?, porque ahí la precisión que la vacuna, digamos, te protege de la enfermedad grave y también en un porcentaje alto de la muerte, pero los contagios son posibles todavía, como con otras enfermedades. Así es, en realidad es importante poner ciertas condiciones para poder incentivar la vacunación, pero lo más importante también es comunicar, ¿no?, informar los beneficios de la vacuna y que la población se vacune no por el castigo de no poder empezar a tal o cual lugar o hacer tal o cual actividad, sino por el beneficio que le trae la vacuna en sí, ¿no? Y eso es lo que nos falta como institución, como país, transmitir el beneficio de la vacuna para poder evitar, en primer lugar, el riesgo de enfermedad severa y también disminuir el riesgo de que podamos infectarnos y de esa manera infectar a nuestros seres queridos. Correcto. Le agradezco mucho, doctor Medina, por su tiempo. Gracias por esta entrevista que son llamadas a atención también a los ciudadanos a vacunarse. Gracias. Gracias.